Sigan con una adaptación perfecta al terreno, a la izquierda o a la derecha del tractor. Alto rendimiento por superficie con o sin acondicionador. Anchos de trabajo de 3,16 m a 6,20 m. Las segadoras arrastradas EasyCut de Krone satisfacen todas las expectativas. A primera vista su estructura puede parecer algo aparatosa, pero convencen por sus ventajas determinantes. Las segadoras arrastradas exigen muy poco del tractor, ya que toda la suspensión y el sistema de descarga están integrados en el bastidor. Su peso no debe ser soportado por el tractor. El ajuste y el manejo resultan mucho más fáciles que para una máquina enganchada a los tres puntos. Krone ofrece dos modelos diferentes. En los modelos EasyCut TS, el brazo se encuentra en el lateral del bastidor. La segadora funciona siempre a la derecha del tractor. Estas máquinas son muy valoradas por su estructura simple y compacta. El modelo más flexible es la EasyCut TC, con su brazo de montaje central. La segadora se puede girar hidráulicamente, por lo que puede funcionar a la derecha o a la izquierda del tractor. Es una opción ideal si se desea trabajar la parcela desde un lado. En la cabecera se levanta la barra con una unidad de control de efecto simple. Ahora los nuevos modelos ofrecen una altura libre respecto al suelo aún mayor. El reductor de rotación del brazo permite maniobras de giro muy ajustadas. La pieza clave de todas las segadoras Krone es la barra de corte EasyCut de eficacia probada. Completamente soldada, su interior cuenta con una lubricación permanente. Los engranajes rectos de gran tamaño, junto con sus satélites, garantizan un funcionamiento suave y con poco desgaste. El amplio solapamiento de los discos giratorios proporciona un corte limpio y un flujo homogéneo del forraje. Es la Krone SmartCut. La altura de corte resulta especialmente fácil de ajustar en las segadoras arrastradas. Para el uso en terrenos pedregosos, la barra se puede equipar con patines adicionales. Estos protegen el larguero y también garantizan la mejor calidad del forraje con el corte más alto. Las lonas de protección se abren ampliamente y permiten acceder con libertad a la barra. Gracias a un sistema de cambio rápido, las cuchillas se pueden girar o cambiar sin necesidad de usar herramientas. En una caja en el bastidor siempre hay cuchillas de reserva a mano. Todas las piezas de desgaste de los discos de corte se pueden sustituir individualmente. El sistema de protección de los discos de corte SafeCut protege de manera fiable el accionamiento interno de la barra de corte contra sobrecargas e impide la aparición de daños por contacto con cuerpos extraños. La barra de corte está suspendida del bastidor por medio de muelles. El sistema de descarga se puede ajustar de manera sencilla y práctica. La segadora se adapta perfectamente al terreno, incluso a marcha rápida. El resultado es un forraje limpio y un patrón de corte uniforme. Quien desea aprovechar de manera óptima las fases de buen tiempo de poca duración, debería equipar su segadora con un acondicionador. Krone ofrece para ello dos posibilidades distintas. El funcionamiento del acondicionador de mayales en V de los modelos CV es especialmente intensivo. Su gran diámetro de 64 cm permite alcanzar altos valores de rendimiento. Los dientes de suspensión pendular pueden esquivar los cuerpos extraños. El número de revoluciones y la distancia de un chapón protector ajustable permiten adaptar cómodamente el acondicionado a las condiciones del forraje. Para el forraje con mucha hoja, como la alfalfa o el trébol, el acondicionador de rodillos CR es la mejor opción. Dos rodillos de goma perfilados y enlazados aplastan las sensibles hojas sin destruir la estructura. De manera alternativa, también se dispone de dos robustos rodillos de acero, los M-Rolls, que rompen el forraje con sus perfiles en M. Si un cuerpo extraño llega hasta los rodillos, estos pueden esquivarlo y unos muelles los devuelven nuevamente a la posición de trabajo. Según el modelo, también se dispone de una banda de transporte transversal. Con ella, el forraje procedente de dos anchuras de trabajo se puede juntar en una hilera. La banda funciona con el propio sistema hidráulico de a bordo y cuando no se necesita, basta simplemente con apartarla hacia arriba. Para la circulación por carretera, las telas de protección laterales se abaten hacia arriba. Si el cliente lo desea, esta operación se puede efectuar hidráulicamente. El ancho de transporte de todos los dispositivos queda por debajo de 3 metros. Quien haya quedado convencido por estos argumentos, pero desee disponer de aún más potencia, tiene que echarle un vistazo a la EasyCut 210CV, con una anchura de trabajo de 6 metros 20. Es la segadora arrastrada más grande del mercado. Esta máquina está equipada con un brazo de montaje central y puede funcionar a ambos lados del tractor. El acondicionador de dientes forma parte del equipamiento de serie. Segadoras arrastradas EasyCut de Krone. Las máquinas de elección para la recolección profesional de forraje. De uso versátil, equipamiento variable, ejecución robusta y muy prácticas para el agricultor.